Tan nerviosa como siempre, miro al frente, veo a la gente, intento callar a mi subconsciente y me dice paloma, que te tiembla hasta la mente. Entonces respiro. Ni un paso en falso, sola siempre bailo, canto en alto, corro abajo, me visto y todavía busco el atajo que me lleve entre tu brazo. Vista al frente, puño en alto, lucha un rato y ozo otro puñetero, poema guerrillero. Súbete ahí, escupe bomba, grita a tiros, que todo huela a pólvora, con verdades golpeo, lanza granada y haz de esto un tiroteo. Que todos salgan vivos, pero jamás lo mismo. Que cada palabra taladre la mente de toda la gente, que escuchen desahucio y afecte, que oigan patera y moleste, que escuchen guerra y erice, que vean pelo e ignoren, que oigan lorca y apene, que vean al inmigrante pariente y que siempre tengan una cosa presente. Que verdad y humanidad reinen.